Hola, esta es Martina, hoy es Sophie, para Stay Urban. Ok, Sophie, ¿por qué llegan en adelante? ¿Qué buscas? ¿Por qué se adaptan bien a algunos y otros no? Yo creo que los inmigrantes vienen para buscar trabajo o para vivir una vida mejor de la que ellos viven en sus países. Y creo que algunos se adaptan bien porque están acostumbrados, capaces de viajar o no. O directamente no se acostumbran con el idioma. Sí, eso sí. Martina, ¿hay inmigrantes en un lugar donde se vive? ¿De dónde son? ¿En qué trabajan? ¿Son si lenguas? Bueno, en Uruguay se hizo con muchos inmigrantes de Europa. Y, por ejemplo, mis abuelos son inmigrantes de Italia. ¿Y Pablo? Y dice, oh sí, muy interesante. Y tienen muchos amigos que también son de ahí. Y, bueno, ahora no trabajan, pero ellos ahora hablan italiano. Sí. Ok. ¿Y Sophie? ¿Y tus entrevistados? ¿De dónde llegaron? ¿De dónde llegaron? Mi abuelos también eran de Italia. Ok. ¿Vinieron a Uruguay? Ah, muchas familias en Uruguay, Italia? Sí. Sí, de Europa. ¿De Europa? Sí. Ok. Por favor. Y llegaron, no estoy muy segura cuándo, pero creo que llegaron por las, de la ciudad. Ok, Martín. ¿Qué personas saben recibir su experiencia como inmigrantes? Las que hablan inglés, las personas con dinero, los profesionales, los médicos, los citas, la gente, y en su momento explica cosas. Yo creo que lo más importante no es el dinero, sino, por ejemplo, los profesionales, y si hablan inglés o no también, porque eso depende si se van a adaptar mejor o no. Gracias, chicas. De nada más. De nada más. De nada más.